Un 24 de junio, corrieron unos caballos En Laredo, Tamaulipas, el cerralgó contra el charro Memo Alarcón con el charro, a Jesús López retó Con 400 mil pesos, la carrera se amarró Las apuestas por afuera, a tres millones llegaban Todas a favor del charro, y López no decía nada El charro ya tenía fama, de ser muy buen corredor Se topó con el cerralbo, y aquí viene lo mejor Cuando se abrieron las puertas, el cerralbo se quedó Como a las trescientas yardas, con cuerpo y patas ya no Un comandante de aduanas, no hallaba ni que pensar Uno de los que perdieron, pensando que iba a ganar Jesús López y el cerralbo, luego de allí se vinieron Los guerras de matamor, también ganaron dinero El cerralbo al despedirse, esta blada les echó Pregúntale a Simón Blanco, que fue lo que le pasó Pregúntale a Simón Blanco, que fue lo que le pasó A más dos, también ganaron dinero Gracias por ver el video.